bueno chicos llegó el momento de hacerle un revisado completo a la batería del nuevo apple watch serie 4 así que sin más ni más vamos con el vídeo en este vídeo vamos a ver en cuánto tiempo se carga nuestro nuevo reloj inteligente de apple lo vamos a realizar de la siguiente manera voy a usar un cronómetro y voy a poner a cargar el reloj de casi de 0% hasta el 100% y vamos a ver en cuánto tiempo se carga también voy a hablar de toda mi experiencia y cuánto tiempo me dura a mí en yo poder descargar el nuevo reloj inteligente de amor así que vamos con la primera prueba veamos en cuánto tiempo se carga el nuevo reloj de a por así que seguimos con el vídeo bien chicos en este vídeo vamos a ver en cuánto tiempo se carga la batería del nuevo apple watch serie 4 y tiene un 3% de batería entonces quiero mostrarle a ustedes exactamente en cuánto se carga de 3% hasta 100 lo deje así porque no puedes descargarlo completamente así más o menos vamos a tener una idea aquí tenemos el cronómetro fíjate que está en 0 voy a iniciarlo y voy a conectarlo aquí ahí está fíjate dónde inició muy bien 3% de carga son las 2 41 cronómetro acaba de iniciar vamos a ver cuánto tiempo y se me cayó el tabla espérate no pasa nada ahí está ahí está muy bien chicos veamos ahí bueno veamos entonces cuánto tiempo se toma encargarse el nuevo apple watch serie 4 lógicamente voy a ponerlo en cámaras rápidas y vamos entonces con el vídeo en cámara rápida vamos allá vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Wow, no sé qué le parece a ustedes. Fíjense, recuerden que al inicio del video iniciamos con un 3% de batería y se tomó dos horas en nosotros llegar al 100% de batería. Entonces quiere decir que hay un margen todavía de un 3% que tomaría alrededor de 15 minutos más para nosotros cargarla de 0 hasta el 100%. Creo que el cargador está más que aceptable. Carga rápido. Voy ahora a hablarte de toda la experiencia y cuánto tiempo me toma a mí en descargar esta batería. Entonces voy a subir arriba para explicarte la experiencia de uso y cuánto le toma Tecno Minjeti descargarla. Bueno, chicos, como ustedes vieron los resultados, ¿qué les pareció a ustedes la carga? El tiempo de carga para ustedes es razonable o piensan que debería poner un cargador más rápido a la hora de nosotros cargar nuestro reloj inteligente. En cuanto a la descarga, no realicé esta prueba porque no es igual que un dispositivo, un celular, que yo puedo hacer las pruebas de la siguiente forma. Puedo jugar, puedo reproducir música. Esto es diferente. Esto se descarga en un uso continuo o tú teniendo el reloj en el día a día. Voy a hablarte de mi experiencia y de cuánto tiempo me toma a mí, cuánto tiempo le toma a Tecno Minjeti poder descargar el reloj. Chicos, debo decirte que yo sometiéndolo a un uso normal. ¿Qué es un uso normal? Tú cargas el reloj al 100, como vimos en el video, sales a la calle con tu reloj, empiezas a hacer tus tareas normales como entrenar. Si tú eres una persona que hace entrenamiento, corres, hace pesa, hace natación o si tú simplemente lo que haces es hablar por teléfono o te interesa que tu teléfono lleve un conteo de todo lo que tú haces en el día, te dura el día completito. Es decir, que te levantas a las 6 de la mañana, te vas a hacer todas tus tareas, te vas a hacer tus cosas y llegas todavía en la noche a la casa. Me ha durado a mí el día completo. De hecho, ese día no lo cargo, me doy muchas veces hasta se me olvida ponerlo a cargar y al otro día es cuando queda un 10% más o menos de batería o un 15% es que el reloj empieza a decirme que estamos cortos de batería, que lo ponga a cargar. Porque yo estimo en un uso o en la experiencia de uso que yo he tenido con él, que te dura prácticamente un día y medio. Es decir, te dura un día, un día más el mediodía del otro y ahí es que empieza entonces a decirte que ya es hora de tú llevarlo a un cargador. Esta es la experiencia que yo he tenido. Me imagino yo que cada quien le da su uso de diferentes maneras. No sé si tú te pones a jugar con el reloj, si tú te pones a hacer muchas funciones con el reloj o abras todo el tiempo con el reloj. Quizá esto aumente que la batería se descargue un poco más rápido. Si tú eres un usuario entusiasta, un usuario que tú llevas tu reloj a la máxima capacidad, puede que en este sentido la capacidad de la batería se descargue un poco más rápido. En este video yo lo que te estoy hablando es de mi experiencia y el uso que yo le doy normalmente al reloj, que es un uso normal. Me levanto, o sea, siempre uso mi reloj, solo me lo quito para cargarlo. De hecho, hasta yo duermo con mi reloj para que me lleve un conteo del sueño. Y si, por ejemplo, tengo que levantarme a trabajar, lo que hago es que programa una alarma en el reloj para que así no se me pase la alarma. O por si no escucho el celular, el reloj al estar vibrando me despierta y me siento como mucho más cómodo. Ya repito, el uso depende de cada cual. Yo estoy hablando de la experiencia de Tecno Minjet y si tú tienes uno y la experiencia de batería o la batería se te descarga más rápido, escríbenmelo en los comentarios. Bueno, si se me quedó algo o ustedes piensan que divide agregar algo más en este video, ahí está la caja de comentarios, chicos, déjenme saber. La verdad es que hasta ahora este reloj tiene unas muy buenas prestaciones. Lo he sometido a una prueba extrema que fue cuando lo metí en el refrigerador y lo dejé toda una noche y el teléfono salió hecho un pedazo de hielo. Y miren dónde está funcionando AR100. La prueba de agua va más que bien, el sonido me encanta. El tamaño de la pantalla que es un poquito más grande también se siente muy bien. El procesador, el procesador nuevo va de lujo, va mucho más fluido que la versión anterior. Llegamos a la parte final. Si tú eres nuevo en este canal, suscríbete para nosotros seguir haciendo videos como este. Dale like si te gustó. A mis colaboradores chicos, ya saben, hablamos por Instagram. Así que muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por estar en el canal y nos vemos en la próxima entrega. Hasta la próxima chicos. Bye. Chau.